Voy a hacer un tema casi a tiempo que no lo hago Se lo quiero dedicar aquí al amigo Es un tema de Molina Que conlleva, como todos los casillas Una gran dificultad a la hora de hacerlo Pero bueno, vamos a intentarlo Me ha puesto en un aprieto, pero has dado con un buen tío El Cristo de los Amores Cuando anoche es el aplauso Y amanece lo fará Y amanece lo hará Y amanece lo hará Y amanece lo hará La mujer de mi amor Y amanece lo hará 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 En todas, oh, 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 igual entre a mí. El grito de los cuadros de mi luz y mi consuelo Y cuando tengo una plena, alzo los ojos al cielo Y mi pena la consuela Y mi pena la consuela El grito de los cuadros de mi luz y mi consuelo Y mi pena la consuela